Sensei Garrido se va a encargar de tanto, va a ser tradicional tanto jutsu y después, bueno, probablemente le demos un poquito de lo que es defensa personal con tanto. Recuerden que lo tradicional no sirve para la calle, así que por favor no piensen de que eso lo van a utilizar, ¿se entiende? O sea, estamos hablando de una cultura de mantener algo tradicional, de mantenerlo en el tiempo, ¿sí? No nos vamos a ser los héroes, después a querer hacer cosas raras porque no va a funcionar. Es lo mismo que hay muchos que hacen defensa personal y agarran un arma con la mano, no, 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 explotan los deditos, literalmente, ¿está bien? Bueno, Sensei Corvara se va a cargar de Kusari, es una arma muy bella, es una arma muy linda, él le va a explicar el significado, ¿no? Por supuesto se usa para pulsar, golpear y cortar, tenemos diferentes, por ejemplo, este es un tanto táctico y se usan los musus, mucho más modernos que un tradicional, ¿no? Este ya es tradicional, este es completamente tradicional, en su medida y forma, este es un tanto copiado, pero forjadito para entrenamiento, aunque tiene espíritu. Generalmente el ninja llevaba tres tantos, no es un arma importante, digamos, ¿no? Que tiene espíritu, lo que así fuese, como los otros artes marciales, así que se puede ir para cojar, simplemente, si lo venían siguiendo, tiraban uno, tiraban otro, se quedaban uno para pelear. Por ejemplo, los samuráis en un recinto, en una reunión, no podían entrar con la katana, ¿no? Generalmente, ya con una falta de respeto, para no ingresar, entonces, ni un tanto, o una abanita, el Tese, como le llamaban ellos. O Faculta, que es Kakuso, nuestra escuela, desde acá, vamos a ir directamente al pecho, siempre al pecho, ¿no? Al costado, ni arriba, ni siguiendo el compañero, para donde vamos, ¿no? Entonces, ahí, vamos a practicar un par de veces el movimiento, ahí, comenzamos con ello, cinco veces cada uno. Por ejemplo, esto es tradicional, digamos, en el filo al revés, vamos a entrar bloqueando, y cortando, ahí, directamente, activamente. ¿Ven? Ahora les muestro. Atá, bloqueo, antinvertido, ustedes como con madera, lo pueden usar con el filo, entramos cortando, carotis de yugular, corto, sigo, giro, y limpio el cuchillo. Corto, aprovecho el giro, y paso por tanto, señor. Bueno, después, lo mismo, limpiamos el cuchillo. El detalle a tener en cuenta, cuando tenemos un arma acá, estamos contra la pared, ¿sí? No hagan esas cosas medias tontas que siempre hacen, que hacen como, agarran la mano, ¿sí? Y giran para este lado. Porque ustedes están autocortando, o hay muchos que agarren que hacen este movimiento, o este movimiento, y con la presión que él está teniendo acá, contra mi pespueso, se va a terminar cortando, ¿está bien? Así que sepan, con los videos y las cosas que les enseñan, agarrar lo mejor posible, ¿está? Y otro detalle, para tener en cuenta, en vez de salir para acá, que es lo que yo les voy a mostrar, es que hagan lo opuesto. Salgan para el lado contrario a lo que lo van a cortar ellos. Está bien, lo, sí, empilo el filo para acá. La idea justamente, perdón. Y la idea es que ustedes también lo practiquen, aunque sea una técnica real que se llevarían para sus casas, estaría buenísimo de acá. Que saquen una técnica del seminario ya es más que suficiente. Recuerden salir para el lado opuesto del corte, y así todos ya lo van a desbalancear completamente, ¿sí? No salgan para este lado, por todo. No salgan para acá porque se van a cortar, ¿está bien? Tranquilo, tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Lleva todo, agarra todo. ¿Dónde? Allá, allá, ahí. Donde estuvo el descuido, yo hice esto. Y ya está, tengo el control de estar. Tengamos en cuenta que las armas de corte son peligrosas hasta nosotros mismos. Si queremos nosotros aprender a guardar a alguien, realmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie va a estar, yo le estaba diciendo a los chicos, agarrando, no sé, un pedazo de carne, intentando acuñalar, porque hay un hueso, capaz que mi hueso me dobla la muñeca. Es algo bien completo, ¿está bien? A tener en cuenta, para lo que es la realidad, prefiero entregar absolutamente todo y no cometer el error de hacerme el héroe, ¿está? Y de esa manera terminar siendo en el hospital, o con suerte en el hospital, termino muriendo en el mismo lugar. ¿Verdad? Porque puede llegar a suceder eso. Y a ver, son tonterías, que actualmente los cascos, o sea, la gente que te viene a robar, no te va a posicionar en un estilo de combate o algo de estilo. Viene así, te quiere acuñalar, te cuentea de donde sea, tranquilo, 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 tenés una mochila, la mochila la pone adelante, le dejo la mochila de último, voy corriendo. ¿Está bien? O sea, no intento defenderme cuando sé que mi vida vale más que lo que tengo materialmente. ¿Qué es tanto? Teníamos ganas de hacer algo tradicional, así como es el tanto y el kusari, no, que estamos dando en este seminario. La idea es que vean el manejo tradicional, no táctico, digamos, de fuerzas especiales ni nada de eso, sino mantener el fuego de lo que es la escuela. Entonces, todas técnicas tradicionales de corte furtivo, que es lo que hacía el ninja en los ataques. La idea significa cadena, punto, pesos, tiene dos contrapesos. Es un arma de apoyo, no es un arma de ataque directo, o sea, a comparación del mundo moderno, armas principales, rifle, revolver o pistola. Armas de apoyo, cuchillo. Antiguamente las armas principales eran las espadas, arcos y lances. Las armas de apoyo, palos y cadenas. Tradicionalmente lo trabajamos ahí, escondido, dentro de la chaqueta. El que la tiene chaqueta lo va a trabajar sobre la remera. Y si no, la transforma usando era de esta forma, adentro de lo que sería la chaqueta por arriba de la cintura. Esto es lo que te pasa en el Jiu-Jitsu, la idea es no mostrar las armas, no es, tengo una cadena y te voy a atacar. La vamos a tomar ahí, la vamos a engañar por dentro, dentro de la mano. Un golpe, lo mismo, esquivo, la idea es latirazo a la cara. Agáralo, por afuera, por un golpe de este y vamos al saldo. Bien. Uno, dos. La idea es que quede destilarlo. Después vamos a decir por qué. Vuelve, el índice mayor, por dentro. Lo que es lo mismo, y eso, lo lanzo hacia arriba. Si lo lanzo hacia adelante, no tiene impulso, es hacia arriba. Bien. 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 Me amenaza, que se yo, saco la cadena, hacia abajo, hacia arriba, y ahí. Y me voy. Chavo. Básicamente, difundí el arte de la escuela, en forma tradicional, y cómo podemos llevar también lo tradicional al mundo actual, porque muchas de las técnicas y armas que se usaban antiguamente, se usaban de una forma, de acorde a la época y necesidad de esa época. Por ejemplo, el tema de armaduras. O sea, con armaduras, en este momento no se usa con armaduras, se puede usar en la calle. Entonces, trasladar lo tradicional, de una forma, a lo moderno, en un sistema de combate que se puede usar en forma urbana. Por ejemplo, la edición del europeo con la campanara. Por ejemplo, el tema de armaduras es un poco más rapid After Allplace es key.